La empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas Ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas Motivación, usando nuestras preferencias más profundas Para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar A pesar de contratiempos y frustraciones Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones Interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar Y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo Todos tenemos dos mentes Una que piensa y otra que siente La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular Los sentimientos propios y de los demás Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral Muy buenos días para todos nuestros asistentes Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa Soy Claudia Quevedo, que los acompañará como moderadora el día de hoy Con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento En Coaching para un Trabajo Seguro Con la temática titulada Sesión 9, Decisiones Seguras con Coaching Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad El doctor Roberto Machado Él es embajador mundial de la RISA Conferencista Certificado Internacional de Alto Impacto Life Coach, Coach Ontológico Empresarial Master Practitioner en Programación Neurolingüística Hipnoterapeuta Maestro Certificado Internacional en Yoga de la RISA Instructor USAID OFDA Doctor Roberto, muy buenos días y bienvenido Y bueno, muy buenos días Qué alegría estar nuevamente con todos ustedes Yo quiero que sean bienvenidos a la sesión 9 Decisiones Seguras con Coaching Hoy exploraremos cómo el coaching puede ser una herramienta clave para la toma de decisiones Que no sólo optimice resultados, sino que también fortalezca la seguridad en el trabajo Así que cuéntenme por favor desde ya en el chat de preguntas Cómo se sienten ustedes, cómo me los está tratando la vida Y desde qué ciudad se encuentran conectados Ustedes discúlpenme, estoy saliendo de un cuadro de gripa Y aquí vamos, aquí vamos fortaleciendo sobre todo esa salud Así que vamos, 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 escríbanme por favor entonces ahí en el chat de preguntas Cómo se sienten ustedes, cómo me los está tratando la vida por favor Y desde qué ciudad se encuentra conectado Ya les voy a leer mientras ustedes están ahí respondiéndome Voy a ir acá adelantando, sí Muy bien, esta fue nuestra ruta del conocimiento que nos planteamos para este 2024 Hoy estamos acá en la sesión número 9 Decisiones Seguras con Coaching Y nuestra última sesión por este año Será la sesión número 10 Desarrollo Individual Seguro Coaching Personal Para que ustedes estén ahí activos y conectados por favor Sí, así que bueno, vamos de eso Y antes de comenzar con esta frase Vamos a leerles por acá por favor En primer lugar yo quiero saludar afectuosamente A Marbelis Palomino del Sena de Valledupar Muchísimas gracias y le enviamos un fuerte abrazo de corazón a corazón De igual manera tenemos que enviarle un saludo a Diana Celedón Y a todo el equipo de Radio Taxi Valledupar Quienes recientemente compartimos en el Cesar Y nos tomamos esas bonitas fotos Y ni hablar de todo ese equipo de Infotep De San Juan del Cesar en La Guajira Muchísimas gracias a ustedes Me encantó esa fotografía Muy bien, perdónenme, ya le dije Bueno, vamos a leerles por aquí por favor Vamos a leerles Y tenemos por aquí a Carolina Sánchez Que nos dice Hola Roberto Buenos días Ay Dios mío Buenos días La vida me está tratando bien Con retos Pero siempre positiva Un saludo desde Bogotá Desde Bogotá Guau, me encanta Camilo Torres Nos dice por acá Saludos desde Bucaramanga Roberto Con ganas de aprender Nuevas herramientas Para mejorar en el trabajo Tengo de igual manera por acá A Luis Fernando Ríos Que nos dice Roberto Emocionado de estar aquí Saludos desde Manizales Guau, qué dicha Luis, por cierto Y a toda mi gente de Manizales Caldas El 2 de diciembre Estaremos en el Congreso Técnico De Promoción y Prevención 2024 Caldas Más positiva En la ciudad De Manizales Así que yo espero Verlos a ustedes Por favor En ese encuentro presencial Bueno, listo Vamos acá Porque usted como sabe En el tiempo A premia Vamos a hablar ahora Y comencemos Ay Dios mío Perdónenme Miren Comencemos con esta frase Cada decisión segura Nos acerca A un entorno De trabajo Más fuerte Y consciente Decidamos Con responsabilidad Esta frase Resume Nuestra filosofía Cada elección Tiene un impacto En nuestro equipo Y en nuestro entorno Así que por favor Hagamos de la seguridad El pilar De nuestras Decisiones diarias Yo quiero que usted Esté ahí Y se identifique De igual manera Con esta frase Que iniciamos Esta acción Educativa Vamos aquí Vamos aquí a continuar Y ahora Quiero Que hablemos un poco Sobre el contenido Que vamos a realizar En el día de hoy Vamos a hablar entonces Un poco De decisiones seguras Con coaching Vamos a poder Vamos a poder Identificar las decisiones Críticas Con coaching Y vamos a ver Esos procesos De coaching Para la toma De decisiones Y también Como ustedes muy bien Saben Entregamos Herramientas Y técnicas De coaching Para mejorar La toma De decisiones Y al final Les voy a dejar Un poderoso Un poderoso De ejercicio práctico El mapa De decisiones Seguras Para que ustedes Lo apliquen En su organización Como ya estamos Prácticamente En la sesión Nueve Ya esas sesiones Finales Aquí Les voy a decir Algo Aquí vamos a irnos Con coaching Full Ok Coaching full Para que ustedes Lo apliquen En su vida Personal Y sobre todo En la parte Laboral Y profesional Ok Muy bien Nuestro objetivo General es Que nos hemos trazado Para esta acción Educativa Vamos a fortalecer Las habilidades De toma De decisiones Seguras Mediante El coaching Proporcionando Herramientas Prácticas Para identificar Decisiones Críticas Y sobre todo Aplicar Esas técnicas De coaching Que impulsen La seguridad En el entorno Laboral Cuatro objetivos Específicos Los hemos trazado Para este Encuentro Vamos a comprender El concepto De decisiones Seguras Con coaching Y su importancia En la creación De un entorno Laboral Seguro Y productivo También vamos a poder Identificar Esas decisiones Críticas En el trabajo Que afectan La seguridad Y utilizando El coaching Para evaluar Y priorizar Opciones Vamos a explorar El proceso De coaching Para la toma De decisiones Efectivas Vamos a analizar Sus etapas Y vamos a aplicar Estas situaciones Laborales También vamos a aplicar Herramientas Y técnicas De coaching Que mejoren La toma De decisiones Seguras En el trabajo A través De un ejercicio Práctico 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 El mapa De decisiones Seguras Yo quiero Que ustedes Por favor Tengan ahí Donde apuntar Tengan donde apuntar Porque hoy Va a ser Un tema Créanme Que le estamos Dando ya Más fuerza A la parte Del coaching Para llevarlo A ese trabajo Seguro En nuestras Organizaciones Bueno Continuamos Entonces Miren Vamos a hablar Acá Decisiones Y yo quiero Que usted Por favor Me escriba En el chat De preguntas Me vas A escribir Por favor Que decisiones Que decisiones Seguras Tú has Podido Tomar Y sobre todo Cuéntenme Desde Qué emoción Ustedes Han tomado Esa decisión Vamos a ver Escríbanme ahí En el chat De preguntas Por favor Yo quiero Decirles algo Acá Miren El coaching Es mucho más Que una herramienta De desarrollo Personal Es un proceso Estratégico Que aplicado Al ámbito Laboral Puede Transformar La forma En que nosotros Tomamos decisiones Y abordamos La seguridad Es que cuando Hablamos De decisiones Seguras Nos referimos Aquellas Elecciones Que priorizan La Integridad Y el bienestar De las personas En el trabajo Y es que esto Nos va a ayudar A qué A reducir El riesgo De errores Y por ende El riesgo De accidentes A través Del coaching Señores Cada miembro Del equipo Tiene la oportunidad De reflexionar De sus decisiones Y sobre todo Analizar Los posibles Impactos Que estas Puedan tener Este proceso De autoconciencia Así lo denomino Proceso de autoconciencia Y exploración Se vuelve Una herramienta Preventiva Donde Cada Elección Es pensada Con calma Y sin dejar De lado La seguridad Como un valor Primordial Entonces Durante Esta sesión Veremos Cómo Las técnicas De coaching Cómo La Escucha Activa Recuerden Ustedes Algo Que durante El proceso De coaching Hay que Tener Una Escucha Activa Y también Recuerden Eso No Juzgamos No Juzgamos Grábense Eso Por favor Entonces Vamos a ver Técnicas De coaching Cómo La Escucha Activa Y sobre Todo Las Preguntas Poderosas Y la Retroalimentación Constructiva Nos va A ayudar A Profundizar En Cada Opción Antes De Decidir ¿Ok? Entonces Esto Es totalmente Esencial En Entornos Laborales Donde Cualquier Acción Puede Influir En La Seguridad De Todos Además Durante Esta Sesión Vamos A Explorar Cómo El Coaching Fomenta La Responsabilidad Individual Y Por Ende Grupal Vamos Entonces Empoderando A Cada Persona Para Contribuir Activamente A Un Ambiente De Trabajo Seguro Y Sobre Todo Saludable Así Que Me Gustaría Que Reflexionáramos Por Favor Sobre Cómo Actualmente Enfrentan Ustedes Las Decisiones En Su Trabajo Y Les Hago Acá Una Pregunta Es Más Yo Desearía Que Nos Pudiéramos Tomar Inclusive Un Tiempo Para Que Usted Analice Esa Pregunta Y Es La Siguiente ¿Qué Tanto Consideran La Seguridad Y El Bienestar En Cada Elección Repito La Pregunta ¿Qué Tanto Consideran La Seguridad Y El Bienestar En Cada Elección Me gustaría Que Nos Pudiéramos Tomar Ese Tiempo Para Analizarlo A Través De Las Herramientas De Coaching Que Hoy Vamos A Estar Presentando Así Que Escribe Nuevamente Esa Pregunta Para Que Al Finalizar Esta Sesión Tú Mismo Te La Puedas Responder Te La Repito Lentamente ¿Qué Tanto Consideran La Seguridad Y El Bienestar En Cada Elección Entonces Aquí Vamos ¿Cómo Vamos Acá? Bueno Aquí Estoy Hidratándome La Garganta Para Que Me Puedan Ustedes Escuchar Y No Me Vaya A A A Acá Vamos Ahora Ya Entrar En Cien Materia Porque Esto Esto Es Un Tema Bastante Extenso Que Tenemos Que En El Día De Hoy Compartir A Ustedes Y Vamos A Hablar De La Identificación De Decisiones Críticas Y Estos Señores Es Fundamental Para Fortalecer La Cultura De Seguridad En Cualquier Organización Así Es Porque Las Decisiones Críticas Son Aquellas Que Por Su Naturaleza Pueden Tener Consecuencias Importantes En La Seguridad El Bienestar De Los Colaboradores Y Sobre Todo La Sostenibilidad De Los Recursos De La Organización Aquí Yo Quiero Decirles Algo Que La Clave Está En Reconocerlas Esa 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 Clave Señores Ok Entonces Antes De Que Sucedan Incidentes Pues Una Decisión Crítica No Siempre Es Obvia O Evidente En El Momento Cierto Entonces Se Necesita Un Enfoque Totalmente Consciente Y Estratégico Para Detectarlas Y Es Ahí Donde 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 Coaching Puede Ser De Gran Utilidad Así Que Bueno Vamos A Tomar Nota Por Favor Tomemos Nota En Primero Lugar Al Identificar Una Decisión Crítica Hagamos Esta Primera Pregunta Escriban Por favor Ahí Si son tan Amables Escriban Yo le Dije Que Tuvieran Que Tomar Nota Ahí Vamos Pues ¿Cuál Es El Impacto En La Seguridad? ¿Cuál Es El Impacto En La Seguridad? Pensemos En Tareas Donde La Integridad Física Está En Juego Como Por Ejemplo El Manejo De Una Maquinaria Pesada La Manipulación De Sustancias Químicas Inclusive La Ejecución De Tareas En Altura Aquí Es Donde Nosotros Debemos Reflexionar Si Contamos Con Las Medidas De Seguridad Adecuadas Y Si Los Colaboradores Están Formados Para Reconocer El Peligro Y Actuar En Consecuencia La Segunda Pregunta Clave Señores Y ahí se Lo estoy Colocando Es Evaluar Los Recursos Involucrados Y es que yo quiero decirles algo En Toda Decisión Crítica El Recurso Más Importante Lógicamente Que es La Protección Así es La Protección Entonces Consideremos Nosotros Si Contamos Con Los Elementos Necesarios Ya les voy a dar un ejemplo ¿Cuáles son esos elementos necesarios? Bueno Equipos de protección personal Instrucciones De uso De uso Adecuadas Que por cierto Hoy en día Nos creemos súper dotados Compramos inclusive un electrodoméstico Un equipo electrónico Y no leemos las instrucciones Eso hay que leerlo señores Eso es importante Siempre y cuando Obviamente usted No conoce ese equipo Ese electrodoméstico Hay que leer las instrucciones También Otro elemento necesario Es el procedimiento de emergencia Y muchos más ¿Cierto? Entonces Esto va a implicar Que cada tarea Que se identifica Como crítica Debe de tener respaldo En recursos Específicos De otro modo El riesgo va a que Aumentar Y la seguridad Se vuelve frágil La tercera pregunta Se refiere a la frecuencia Y el nivel de riesgo De la tarea Y es que a veces La repetición Puede hacer Una tarea Que parezca Menos riesgosa Y Importante Hoy en día En realidad Es que las tareas Repetitivas Y de alto impacto Como las que requieren Posturas incómodas O la que La manipulación De cargas pesadas Deben ser vistas Como decisiones Críticas Y esto se debe A que la repetición Va a aumentar Las probabilidades De un accidente O lesión Y la última pregunta Se centra En respuesta Ante emergencias Este aspecto Señores Es crucial Crucial Porque Toda decisión Crítica Debe Incluir Un protocolo Claro En caso De que algo Salga mal Si nosotros Estamos Considerando Una decisión Como crítica Señores Necesitamos También Pensar En la Rapidez Y sobre todo En esa Efectividad De nuestra Respuesta Ante Cualquier Emergencia Relacionada Así que yo quiero Invitarles A ustedes A que apliquen Estas preguntas En nuestras Rutinas Diarias Adicionalmente A eso Alentemos A todo Nuestro Equipo A hacerlo También Tomemos Un momento Para Reflexionar Señores En alguna Situación De su propio Contexto Laboral Donde Una De estas Decisiones Haya Sido Particular Particularmente Difícil O Relevante Y aquí Te hago Una Pregunta O mejor Dicho Quiero Que te Hagas Una Pregunta ¿Cómo Manejaron El Impacto En la Seguridad Los Recursos El Nivel De Riesgo Y la Respuesta Ante Una Emergencia Te la Voy a Repetir ¿Cómo Manejaron El Impacto En la Seguridad En los Recursos Y el Nivel De Riesgo Y la Respuesta Ante Una Emergencia Con Estos Elementos En Mente Señores El Coaching Nos Ayudará A Ser Más Consciente Y Sobre Todos Proactivos Transformando Cada Decisión Crítica En Una Oportunidad Para Mejorar Nuestro Entorno Laboral Créanmelo Ya vamos Por la Sesión Número Nueve Y Esta Sesión Número Nueve Es Donde Ya Hemos Profundizado Aún Más Sobre El Coaching Si Usted Todavía No Ha Visto Las Otras Sesiones No Se Preocupe A Través De Posipedia .com .co Usted Va A Poder Ver Todas Esas Sesiones Que Hemos Estado Acá Realizando Esas Acciones Educativas Y Usted Va Poder Inclusive Descargar La Memoria Ok Vamos Ahora Aquí Hablarles Sobre El Proceso De Coaching Para La Toma De Decisiones Y Este Proceso De Coaching Aquí Vamos A Trabajar Yo Digo Que Esto Es La Cereza Del Pastel De Esta Sesión Nueve Si Entonces Porque Aquí Le Voy A Hablar Totalmente Cómo Ustedes Van A Realizar Ese Proceso De Coaching Así De Sencillo Y Es que El Coaching Como Se Lo Dije Al Inicio En La Toma De Decisiones Va Más Allá De 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 Esco Una Opción Es Un Proceso De Acompañamiento Y Reflexión Profunda Señores Que Permite A Los Colaboradores Analizar Todas Las Posibilidades Y Seleccionar La Mejor Alternativa Desde Un Enfoque Seguro Pero Eso Si Totalmente Consciente Entonces Para Estructurar Esta Toma De Decisiones El Coaching Se Divide En Cinco Etapas Ahí se La Estoy Colocando Por Favor Vamos A Hablar Cada Una De Ellas Si Muy Bien La Primera Etapa Es La Exploración De La Situación Primera Etapa Es La Exploración De La Situación Aquí Es Donde El Coach El Líder Ayuda Al Colaborador A Comprender Totalmente El Contexto En El Que Se Encuentra Haciendo Énfasis En Los Factores De Seguridad Involucrados Y Esto Incluye Preguntas Como Tome Notas Por Favor Si Están Amables Ah Yo Les Dije Que Este Era Un Espacio Que Teníamos Que Tomar Notas Muy Bien Yo Lo Quiero Ahí Activo Yo Quiero Activo ¿Qué Está En Juego En Esta Decisión? Repito La Pregunta ¿Qué Está En Juego En Esta Decisión? Otra Pregunta Que Pudiera Formular Cuáles Son Los Elementos De Seguridad Que Deben Considerarse Cuáles Son Los Elementos De Seguridad Que Deben Considerarse Entonces Esta Etapa Señores Es Totalmente Esencial Para Entender La Circunstancia Y Para Que El Colaborador Sea Consciente De Los Riesgos Y Del Entorno Te Voy A Repetir La Pregunta Que Debes De Formular En Esta Primera Etapa ¿Qué Está En Juego En Esta Decisión? ¿Cuáles Son Los Elementos De Seguridad Que Deben Considerarse Ya Saben Entonces En Esta Primera Etapa De Lo Que Es La Exploración De La Exploración De La situación Vamos A Formular Estas Dos Preguntas Vámonos Ahora Con La Segunda Etapa Y La Segunda Etapa Tiene Que Ver Con La Definición De Opciones Y Es Aquí Donde El Objetivo Es Identificar Todas Las Alternativas Posibles Sin Pre Juzgar Ninguna Opción Repito En esta Segunda Etapa La Definición De Opciones El Objetivo Cual Es Identificar Todas Las Alternativas Posibles Importante Sin Pre Juzgar Señores Ninguna Opción Al Ampliar La Lista De Opciones Vean Que Esto Va a Ser Maravilloso Porque Se Fomenta Una Mente Totalmente Abierta Que Va a Permitir Que Visualizar Soluciones No Convencionales Y Muchas Veces Más Seguras Que Pregunta Vamos A Formular Acá Tome Nota Que Otras Formas Existen Para Hacer Esta Tarea De Manera Segura Te Repito La Pregunta Lentamente Que Otras Formas Existen Para Hacer Esta Tarea De Manera Segura O También Te doy Otra Pregunta Para Que Tú Las Puedas Formular En Esta Etapa Hay Alternativas Que Reduzcan Los Riesgos Repito La Pregunta Hay Alternativas Que Reduzcan Los Riesgos Entonces Con Estas Dos Pregunta Se Puede Guiar Esta Etapa Vean Nada Más Hay Hay Alternativas Que Reduzcan Los Riesgos Hay El Colaborador Va Empezar A Hablar Y Va A Decir Muchas Cosas Y Usted Debe De Tener Que Una Escucha Activa Escucha Activa Vamos Ahora Con La Tercera Etapa Y En Esta Etapa Es La Evaluación De Riesgos Y Beneficios Entonces En Esta Etapa Vamos A Analizar A Fondo Las Implicaciones De Cada Opción Ok Aquí Vamos A Nosotros A Ver Qué Opciones Podemos Tener Y Sobre Todo Este Es Un Momento Crucial Señores Crucial Para Valorar Tanto Los Riesgos Como Los Beneficios De Cada Alternativa Entonces Esto Nos Va A A Que Se Pueda Seleccionar Aquella Que Por Ende Minimize La Seguridad Perdón Maximize Maximize La Seguridad Dios Ay Dios Mío Qué Pena Entonces Ya Sabemos Esta Etapa Nos Va A A A A Seleccionar Y Maximizar La Seguridad Qué Pregunta Podemos Hacer En Esta Etapa Por Favor Muy Bien Me Nota Qué Riesgos Podrían Surgir Si Tomo Esta Opción Repito La Pregunta Qué Riesgos Podrían Surgir Si Tomo Esta Opción O También Podemos Realizar Otra Pregunta Cómo Benefician O Afectan A La Seguridad Estas Alternativas Repito La Pregunta Cómo Benefician O Afectan A La Seguridad Estas Alternativas Entonces Con Estas Preguntas Poderosas Eso Nos Va A Ayudar A Profundizar En Los Impactos Totalmente Potenciales Vamos Ahora Con La Cuarta Etapa Y Esta Cuarta Etapa Nos Va A Hablar Sobre El Compromiso Con La Mejor Opción Recuerden Eso El Compromiso Y Sobre Todo Con La Mejor Opción Aquí Es Donde El Colaborador Toma Una Decisión Informada Y Se Compromete Con Un Plan De Acción Que Priorice La Seguridad Aquí Estamos Ya Comprometiendo Entonces En Esta Etapa No Solo Implica La Elección De La Mejor Opción Sino También La Definición De Pasos Específicos Para Llevarla A Cabo De Manera Segura Señores Aquí Es Importante Que El Colaborador Sienta Plena Responsabilidad Pero Sobre Todo Claridad De Cómo Ejecutará La Decisión Ok Entonces Aquí En esta Etapa Del Compromiso Ya estamos Que Tomando Acción Aquí vamos A la Acción Obviamente El Colaborador Cierto Y Finalmente Vamos A tener La etapa De Reflexión Posterior Esto es Muy Importante Señores Así Como Logramos Entonces Explorar La Situación Definimos Todas Las Opciones Que Tenemos Evaluamos Los Riesgos Vemos Ese Compromiso Aquí Tenemos Que Hacer Entonces Revisar Los Resultados De La Decisión ¿Qué Va a Pasar En Esta Etapa Muy Sencillo Aquí Vamos A Aprender De La Experiencia Y Aplicar Estos Aprendizajes En Futuras Decisiones Aquí Es Importante Reflexionar Sobre El Proceso Y Esto Ayuda A Los Colaboradores A Mejorar Continuamente En Sus Habilidades De Toma De Decisiones Seguras Aquí Podemos Hacer Unas Preguntas ¿Ok? Tomen Otra De La Pregunta Por Favor ¿Qué Aprendí De Esta Experiencia? ¿Qué Aprendí De Esta Experiencia? O También Pudiéramos Formular Otra Pregunta ¿Cómo Podría Haber Mejorado Mi Proceso De Decisión? La Repito ¿Cómo Podría Haber Mejorado Mi Proceso De Decisión? Estas Preguntas En esta Quinta Etapa Señores Son Claves Para Este Análisis Son Claves Para Este Análisis Así Que Yo Quiero Invitarles A Que Apliquemos Este Proceso En Nuestras Tareas Cotidianas Háganlo Como Un Hábito Y Créanme Que Va A Ser Poderoso Poderoso Es más Hagan Eso Ahí Me Cuentan Por Favor A ver Cómo Le Fue Cuéntenme Me Cuentan Ahí Y Me Dicen Luego Roberto Fue Maravilloso O No Fue Así No Hay Problema Aquí Estamos Es más Me Lo Escriben Por Whatsapp Cómo Me Le Ha Ido Yo También Puedo Acompasarles A Ustedes En Ese Proceso 350 849 25 13 350 849 25 13 Ahí Estamos Para Acompasarlos Para Apoyarles Y Ustedes Me Van Contando Cómo Les Ha Ido Ok Así Que Por Favor Apliquemos Entonces Este Proceso En Nuestras Tareas Cotidianas Ya Que Al Adoptar Un Enfoque Como Más Estructurado Esos Vamos A Tener Este La Posibilidad De Tomar Decisiones Seguras Y Totalmente Efectivas Señores Yo Quisiera Que Ustedes Piensen En Alguna Decisión Importante Que Hayan Tomado En Su Trabajo Y En Cómo Podrían Aplicar Este Proceso Para Mejorar Sobre Todo Su Seguridad Y La Efectividad En El Futuro Si Ahí Les Dejo Sé Que Esto Es Como Un Intensivo Pero Con Las Preguntas Que Les Ofrecí En De Las Cinco En Cuatro Etapas Porque La Cuarta Etapa Es La Toma Es El Compromiso Es La Acción Entonces Eso Va Cómo Vamos Por Favor Cuéntenme Cómo Vamos Si Son Tan Amables Vamos A Ahora Vamos Ahora Con Estas Herramientas Vamos A Seguir Mientras Tanto Usted Escríbame Ahí Por Aquí Ya Tengo A Martelena Que Me Dice Vamos Bien Roberto Aquí Tomando Nota Muy Bien Eso Es Que Tomar Nota Vamos Ahora Hablar Sobre Estas Herramientas Técnicas De Coaching Para Mejorar La Toma Decisiones Y Que Para Mejorar La Toma Decisiones En El Trabajo El Coaching Cuenta Con Una Serie Múltiples Herramientas Y Técnicas Que Nos Ayudan A Profundizar En El Proceso Y Sobre Todo En La Toma De Decisiones Seguras Pero Sobre Todo Conscientes ¿Ok? Cada Una De Depósito Específico Que Contribuye A Construir Un Ambiente De Reflexión Y Sobre Todo De Apoyo Existen Muchas Herramientas Yo Les Resumido En Estas Que Para Mí Yo Las Utilizo Y Ha Sido Maravillosa Y Excelente Entonces Si sirve Y Yo La Utilizado Yo Aquí Se Las Comparto Ustedes ¿No? Tenemos Que Seguir Dejando Huella Tenemos Que Seguir Dejando Un Legado En Esta Vida Señores Vamos A Comenzar Con Las Preguntas Poderosas Esta Técnica Es La Base Del Coach Preguntas Poderosas Y Sobre Todo Consiste En Formular Preguntas Abiertas Pero Sobre Todo Estratégicas Que Estimulen La Reflexión Eso es lo que Buscamos Acá Eso es lo que Buscamos Acá Que Estimulen La Reflexión ¿Qué Preguntas Podemos Hacer Señores? Voy A Decírselas Acá ¿Qué Impacto? Usted va a Formular La siguiente Pregunta ¿Qué Impacto Podría Tener Esta Decisión En La Seguridad Del Equipo? Repito La Pregunta ¿Qué Impacto Podría Tener Esta Decisión En La Seguridad Del Equipo? También Podemos Formular La Siguiente Pregunta ¿Qué Opciones ¿Qué Opciones Más Seguras Existen Que No Hemos Explorado? Repito La Pregunta ¿Qué Opciones Más Seguras Existen Que No Hemos Explorado? Esto Va a Ayudar Créanme Muchísimo A Clarificar Los Objetivos Y A Visualizar Alternativas Más Seguras Señores Estas Dos Preguntas Que Les Ha Dejado Ahí Ustedes Eso También Va a Ayudar A Que Los Colaboradores Identifiquen Su Propia Motivación Y Asuman Mayor Responsabilidad En Sus Decisiones Vean Nada Más Esa Última Pregunta ¿Qué Opciones Más Seguras Existen Que No Hemos Explorado Es Una Pregunta Abierta Ahí Va A Llegar De Todo Y Ya Ustedes Saben Escucha Activa La Siguiente Herramienta Casualmente Es La Escucha Activa Así De Sencillo Y Es Que En El Coaching Señores Escuchar Activamente No Solo Significa Prestar Atención Pendiente Con Eso Ok Sino También Cactar Hay que Tener Una Visión Amplia Recuerden Que existe El lenguaje Verbal Y El lenguaje No Verbal Recuerden Eso Ok Entonces Cuando Nosotros Escuchamos Activamente No Solo Significa Prestar Atención Sino Que También Captar Las Emociones Las Dudas Y Sobre Todo Los Puntos De Vista Que Rodean La Toma De Decisiones Cuando Nosotros Practicamos La Escucha Activa El Coach O El Líder Puede Identificar Áreas De Preocupación Que Podrían No Haber Sido Mencionadas Explícitamente Por Ejemplo Un Colaborador Que Menciona Repetidamente El Riesgo De Una Tarea Señores Está Dando Señales De Que Ese Tema Necesita Más Atención Tenemos Que Tener Esa Escucha Activa Por Favor Cuando Ese Colaborador Está Mencionando Repetidamente El Riesgo Entonces ¿Qué Tenemos Que Hacer Ahí Vamos A Abordar Eso Porque Ese Tema Necesita Atención Otra Herramienta Clave Es El Feedback Constructivo ¿Cuál Es El Objetivo Acá Señores Es Brindar Comentarios Específicos Y Objetivos Que Permitan Mejorar Las Decisiones Recuerden Eso Sin Juzgarla Sin Sin Juzgar Por Ejemplo En Lugar De Decir Esta No Fue Una Buena Decisión Podemos Ofrecer Entonces Un feedback Constructivo ¿Qué ¿Qué Podemos Decir En Ese Caso Para Mejorar La Seguridad En Esta Área ¿Será Que Podríamos Evaluar Esta Opción Como Alternativa? Vean El Cambio A veces Decimos Esta No Fue Una Buena Decisión No No Digas Eso Para Mejorar La Seguridad En Esta Área ¿Podríamos Evaluar Esta Opción Como Alternativa? Entonces Es aquí Donde El FICBA Se Convierte En Un Espacio De Aprendizaje Y No En Una Crítica Eso Es Lo Que Queremos Es Aprendizaje No Queremos Que Existan Las Críticas Ahora Vamos Con ¿Qué? La Visualización De Escenarios Es Otra Técnica Muy Pero Muy Valiosa Ya Que Permite A Los Colaboradores Anticiparse A Los Resultados Potenciales De Cada Opción Y Es Aquí Señores Donde Esta Herramienta Se Basa En Imaginar Las Posibles Consecuencias De Una Decisión En Un Entorno Y Un Ambiente Controlado Lo Lo Cual Esto Nos Va A A Reconocer Riesgos Y Fortalezas Ante Antes De Tomar Una Acción ¿Qué Preguntas Puedes Formular Acá? Tome Nota ¿Qué Pasaría Si Tomamos Esta Decisión La Repito ¿Qué Pasaría Si Tomamos Esta Decisión También Podemos Formular Otra Pregunta ¿Cómo Afectará La Seguridad? ¿Cómo Afectará La Seguridad? Esto Nos Va A A Prepararnos Para Diferentes Eventualidades Y Finalmente El Modelo Que A Mi Me Encanta El Modelo Grow Es Una De Las Estructuras Más Populares En El Coaching Y Está Diseñada Para Guiar A Los Colaboradores A Través De Un Proceso De Decisión Totalmente Claro Pero Estructurado La Palabra Grow Representa Cada Etapa De El Modelo Meta Ok Entonces Para Definir El Objetivo Que Es decir La R De Realidad La G De Goal Es Meta De Para Definir El Objetivo Ahora Tenemos R De Realidad Reality Para Analizar La Situación Actual La O De Opciones Para Explorar Las Alternativas Y Por La Última La W Y Far Que Tiene Que Es En Español Camino A Seguir Entonces Para Comprometerse Con Una Acción Concreta Este Modelo Es Excelente Para Ayudar A Tomar Decisiones De Manera Organizada Y Reflexiva Porque Repito Entonces En este Modelo Aquí Definimos La Meta Vemos La Realidad Es decir Analizamos Lo Primero Identificamos El Objetivo Luego Analizamos La Situación Actual Tercero Exploramos Las Opciones Alternativas Y Por Último Vamos Entonces A Comprometernos Con Una Acción Concreta Eso Es Lo Que Trabajamos Acá Con Este Modelo Que El Modelo GROW Si Entonces Señores Todas Estas Herramientas Aplicadas De Manera Concreta Seguras Eso Nos Va A Ayudar Que Podamos Tomar Decisiones Y La Podamos Sobre Todo Analizar De Forma Segura De Fondo Construyendo Sobre Todo La Seguridad Yo Les Invito A Que Ustedes Piensen En Algunas De Decisiones Recientes En Su Lugar De Trabajo Yo Les Invito A ello Y Bueno Ya Como El Tiempo Está Reinando Les Dejo Rapidito Este Ejercicio Práctico Ahí Está Para Que Ustedes Puedan Llevar Los Conceptos Del Coaching A La Práctica Realicemos Este Ejercicio Ahí Está Hay Una Primera Fase Que Es Identificar Aquí Cada Uno Va a Seleccionar Una Decisión En El Trabajo Que Impacte La Seguridad De Su Equipo O De La Operación Puede Ser Algo Relacionado Por Ejemplo Con El Uso De Equipos También Puede Ser Algo Como Como La Planificación De Una Tarea Compleja O La Asignación De Recursos Aquí La Idea Señores Es Que En Esta Decisión Directo En La Seguridad O En La Eficiencia Y Una Vez Que Usted Tenga Identificado Clara La Decisión Pasemos A La Fase De Análisis De Riesgos Y Beneficios Esto Es Clave En El Coaching De Decisiones Porque Debemos Ser Capaces De Ver Claramente Cuáles Son Los Posibles Riesgos Que Acompañen La Decisión Y También Los Beneficios Que Podrían Traer Por Ejemplo Aquí Vamos A Evaluar Algunas Tareas Y En Menos Tiempo Acá Es Importante Que Nosotros Analicemos Eso La Tercera Fase Es La Definición De Opciones Tenemos Que Trabajar En Esquematizar Distintas Alternativas O Rutas Que Puedan Tomar Para Llegar A La Decisión Final Y Esto Va A Incluir Que La Evolución Las Consecuencias De Cada Opción En Términos De Seguridad Eficiencia Y Sobre Todo Viabilidad Aquí Es Donde Nosotros Podemos Aplicar Esas Herramientas De Coaching Que Yo Ahorita Les Acabo De Mostrar Por Como Por Ejemplo Las Preguntas Poredrosas Para Explorar Todas Las Posibilidades ¿Qué Preguntas Puedes Hacer Aquí Muy Facilito Hay Una Forma De Hacer Esto Que Maximice La Seguridad Se La Debo Ahí Esa Pregunta Luego Entramos En La Fase De La Creación Del Mapa De Decisiones Aquí Tenemos Que Plasmar Estas Occiones En Un Diagrama Que Muestre El Flujo De Cada Alternativa Y Como Cada Paso Los Acerca O Los Aleja De Una Decisión Segura Aquí Señores Es Útil Incluir Símbolos Colores Para Indicar Pasos Que Son Seguros Y Otros Que Podrían Presentar Riesgo Este Es El Mapa El Mapa De Una Visión Clara De Procesos Y De Las Alternativas Seguras Y Finalmente La Fase De Reflexión Y Ajuste Revisen El Mapa Y Piensen En Cómo Podrían Mejorarlo Para Futuras Ocasiones Pregunta ¿Hay Algún Paso Que Se Pueda Hacer Más Seguro? Esa es una Pregunta Que Ustedes Pueden Realizar Hay Hay Algún Paso Que Pueden Hacer Más Seguro O También Pueden Hacer Otra Pregunta ¿Alguna Parte Del Proceso Se Podría Simplificar Para Minimizar El Riesgo? Entonces Aquí ¿Cuál Es la Idea? La Idea Es que Puedan Implementar Este Mapa No Solo Para Esta Decisión Sino Como Una Guía Para Cualquier Otra Decisión Que Pueda Tomar En Su Roll Señores Yo Les Invito A Que Ustedes Realicen Este Ejercicio Piensen En Cómo El Coaching Puede Apoyarles En Cada Etapa De Este Proceso Y Cómo Esta Herramienta Puede Ser Un Recurso Valioso En La Toma De Decisiones Seguras Yo Les Invito A Que Por Fuer Lo Apliquemos Juntos Y Descubamos Su Impacto En Nuestra Seguridad Diaria Bueno Yo En lugar Quiero Decirles A ustedes Que Me Disculpen Pero Quise Entregarles A ustedes Realmente Este Es Un Tema Extenso Hoy Se Lo He Resumido Y Ha Sido Como Intensivo Ok Pero Si Usted Tomó Nota De Cada Pregunta En Cada Fase Ahí El Camino Ya Está Muy Pero Muy Adelantado Y Ya Con Esta Frase Yo Quiero Que Cada Uno De Ustedes Se Lleve Una Reflexión Clara Pero Sobre Todo Poderosa Señores Nuestras Decisiones Diarias Tienen El Poder De Crear Ambientes Seguros Y Sobre Todo De Impacto Positivo Hoy Hemos Explorado Herramientas Técnicas Enfoques De Coaching Y Aplicados De Manera Consciente Eso Nos Va A Permitir Evaluar Riesgos Pensar En Alternativas Y Construir Un Camino Seguro Para Nosotros Y Para Nuestros Compañeros Así Así Que Antes De Cerrar Esta Sesión Yo Les Invito A Que Pongan En Práctica Lo Que Hemos Aprendido Hoy Señores Tomen Decisiones Que Reflejen El Compromiso Que Tienen Que Con 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 Recuerden Que El Verdadero Cambio Comienza Con Pequeñas Acciones Diarias Y Que Juntos Podemos Construir Una Cultura De Seguridad Y Responsabilidad En Cada Uno De Nuestros Roles Gracias 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 Por su Participación Por la Energía En Esta Sesión Perdónenme La Tos Ese Cuadro Ahí Pero Tengo Acá Gripa Aquí Estoy Saliendo Así Que Yo Les Animo A Que Lleven Estas Ideas A Su Organización Que Las Compartan Y Sobre Todo Por Favor Que No Pierdan De Vista El Impacto Que Tienen Cada Decisión Que Toman Gracias 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 Y Que Tengan Un Excelente Almuerzo Muy Buen Provecho Y Una Feliz Tarde Cuídense Por Favor Yo Acá Les Dejo Esta Bibliografía Ya Cuando Se Publique Ahora A Los Ocho Días Que Se Publica Esta Este Taller Web Esta Acción Educativa Se Publica En Posipedia Usted Va A Poder Pinchar Acá Y Va A Poder Descargar Esos Libros Ok Vamos A Ver Si Tenemos Por Aquí Pregunta Si Nos Quedan Unos Minutitos Aquí Nos Quedan Unos Minutitos Para Una Pregunta Que Me Desearía Que Por Favor Ustedes Me Pudieran Ahí Realizarlas Ok Vamos A ver Aquí Qué Pregunta Tenemos Ajá Interesante Tengo Por Acá Que Me Dice Carlos Ramírez ¿Cómo Podemos Aplicar El Coaching En Decisiones Críticas Que Deben Tomarse Rápidamente Por Ejemplo Una Emergencia Laboral Excelente Carlos Me Encantó Esto Es Una Buena Pregunta Y es Que Carlos Yo Quiero Simplemente Decirte Lo Siguiente En Situaciones Donde La Velocidad Señores El Coaching Nos Enseña A Prepararnos Sobre todo Con Que Con Anticipación Así es Entrenar Al Equipo En La Toma De Decisiones Seguras Y Definir Protocolos Totalmente Claros Señores Eso Nos Permite Que En Una Emergencia Cada Persona Sepa Qué Hacer Y Por Qué Entonces Carlos Esto Va A Reducir La Necesidad De Tomar Decisiones Apresuradas Y Segura Una Respuesta Más Coordinada Y Sobre Todo Efectiva Bueno Seguimos Aquí Con Las Preguntas Y Tengo Por Aquí Ahora Vamos A Ver A Mónica Pérez Mónica Pérez Pregunta ¿Qué Hago Si Mis Compañeros No Están Dispuestos A Participar En El Proceso De Coaching O Estos Ejercicios De Decisiones Seguras Muy Bien Excelente Mi Estimada Mónica Gracias Por Tu Pregunta Mira Mónica Yo Quiero Decirte Lo Siguiente A Veces La Resistencia Puede Venir Por Desconocimiento O Una Falta De Claridad Sobre Los Beneficios Y Aquí Una Estrategia Eficaz Es Empezar Con Ejercicios Breves Como Por Ejemplo El Que Les Compartí El Mapa De Decisiones Seguras Y Mostrar Cómo Impacta Positivamente En La Seguridad Y En La Toma De Decisiones De Todos Así Que Poco A Poco Poco A Poco Al Ver Los Resultados Es Más Probable Que Los Demás Se Sumen Y Participen De Manera Activa Bueno Ya Aquí El Tiempo A Premia Sé Que Hay Muchas Preguntas Vamos Aquí Con Esta Última Pregunta Y Andrés Gutiérrez Me Dice ¿Hay Alguna Técnica Específica De Coaching Que Recomiende Para Ayudarnos A Identificar Decisiones Críticas En El Trabajo Yo Simplemente Simplemente Andrés Quiero Decirte Algo Mire Una Técnica Sencilla Pero Poderosa Es El Uso De La Rueda De Evaluación Donde Cada Miembro Identifica Áreas De Trabajo Y Evalúa Su Impacto En La Seguridad Este Ejercicio En Equipo En Equipo Va A Permitir Identificar Rápidamente Donde Están Las Decisiones Críticas Y Eso Va Un Espacio De Reflexión De Diálogo En Equipo Y Sobre Todo Va A Fomentar Un Mayor Una Mayor Conciencia Y Un Apoyo Mutuo Así Que Yo Te Invito A Mi Estimado Andrés Que Podamos Entonces Empezar Ahí Con La Rueda De La Evaluación Bueno Bueno Señores Ahora Perdónenme Nuevamente Aquí Yo Les Dejo Posipedia .com .co Para Que Para Que Usted Pueda Ver Todas Las Acciones Educativas Y Por Ende Pueda Ver Nuevamente Esta Sesión Número 9 Porque Sé Que Fue Intensa Y Tal Vez No Te Dio Tiempo De Tomar Nota De Esa Pregunta De La Fase Ahí Lo Vas A Poder Ver Y Encontrar Ok Acá Les Dejo Entonces El Código QR Para Que Usted Llegue Y Se Apunte Si Aún No Está En Nuestro Canal De Whatsapp De Positiva Educa Aquí Se Lo Por Estar Ahí Conectados Y Yo Les Dejo Para Que Finalicemos Mi Querida Claudia Chao Chao Y Muchas Bendiciones Para Ustedes Por Favor Se Me Cuida Y Buen Provecho Ok Doctor Roberto Muchas Gracias Por Tu Intervención Y Por Compartir Con Nosotros De Esta Acción Educativa De Tu Comunidad Y Nos Veremos En Una Próxima Oportunidad Bueno En Este Caso Positiva Compañía De Seguros Realiza Una Invitación Muy Especial Para Nuestros Habitantes De Leticia Y Sus Alrededores A Participar De Nuestro Encuentro De Familias Seguras Que Se Realizará Este Sábado 9 De Noviembre Puedes Inscrevirte Escaneando El Código QR Que Aparece En Pantalla De Igual Forma También Queremos Realizarle Una Invitación Muy Especial Para Todos Los Habitantes De Quibdó Y Sus Alrededores También A Participar En Nuestro Encuentro De Familias Seguras Que Se Realizará El Sábado 16 De Noviembre También Pueden Inscreírse Escaneando El Código QR Que Aparece En Pantalla Y Finalizamos Realizándoles Una Invitación A Todos Los Habitantes Del Tolima Y Sus Alrededores A Participar En Nuestro Congreso Técnico En Promoción Y Prevención 2024 Tolima Más Positiva Que Se Realizará El 21 De Noviembre En La Ciudad De Ibagué De 8 De La Tarde Tarde Tendremos Expertos Técnicos Charlas Y Muchas Más Sorpresas Para Todos Nuestros Asistentes Pueden Inscrebirse Escaneando También El Código QR Que Aparece En Pantalla Queremos Agradecer A Todos Nuestros Asistentes Por Su Conectividad Y Participación Los Invitamos A Conocer Nuestro Centro Virtual De Enseñanza Y Aprendizaje POSIPEDIA Donde Encontrarán Todas Nuestras Comunidades De Conocimiento Y Mucha Más Información Para Que Sigan Conectados Con Nuestro www.posipediatalleresweb.com O Siguiendonos Por Medio De Nuestro Canal De WhatsApp Positiva Educa Pueden Hacer Escaneando Desde Su Celular El Código QR Que Aparece En Pantalla Recuerden Que El Certificado De Este Evento Web Se Generará Para Todos Nuestros Afiliados De 1 A 8 Días Hábiles Después De Terminada Esta Acción Educativa Y Podrán Exceder Por Medio Nuestro Portal Positiva En La Sesión Educate Los Dejamos Con El Siguiente Video De Los Congresos Realizados En El 2023 Y Que Tengan Un Excelente Itardo En Este Evento Dimos Una Cobertura Importante Con Más De 350 Participantes Que Se Llevan Conocimiento De Todos Nuestros Programas Para Intervención De La Sinestralidad En Sus Empresas Es Un Congreso Que Me Ha Servido Mucho He Despejado Muchas Dudas Y He Aprendido Y Tengo Que Aprender Mucho Más Y Positiva Abre Las Puertas Para Que Estos Conocimientos Se Den Y Podamos Gerenciar Y Aplicar Todos Los Conocimientos Y Cuidar Mucho Más De Nuestro Personal Ha Ha sido Muy Gratificante Ver Nuevas Formas De Aprender Y De Intervenir La Seguridad Y La Salud En El Trabajo Las Personas Que Asistieron A Este Congreso Se Llevan Una Imagen Mil Por Ciento De Interrelación Con Positiva Porque Se Dieron Cuenta Que Cada Día Que Pasa Positiva Interactúa Más Con Sus Clientes Con Sus Empresas Y Con Sus Trabajadores Y Se Preocupa Por La Capacitación Continua En Cada Una De Las Áreas De La Administración De Riesgo Laboral Todas Las Excepcionales Una En Particular Es Aplicar La Ética En Nuestras Empresas Para El Tema De ARL Y Esto Despierta El Sentimiento De Ser Humanos Y Saber Que Estamos Trabajando Con Personas Y Que Debemos Cuidarlas Para Que Estas Personas Regresen A Su Casa Y A Su Familia Los Invito A Que Hagan Participe De Este Tipo De Actividades Porque Nos Ayudan Mucha O Poca Experiencia Que Tengamos Nos Ayuda A Submetirnos Más En Esta Bonita Carrera En Estos Bonitos Temas Que Es La Seguridad De Salud En El Trabajo Colombia Potencia De La Vida